Arrancan los competidores de la cuarta competencia, retrasan la partida del 4, el caballo Pursing Pace se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha, el ejemplar It Beats All a tomar la punta, ataca por fuera a Boy, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Steady Eddy, en el cuarto está el número 3, Class Wizard, en el quinto por la baranda aparece el ejemplar Stimulus Maker, luego trata de movilizarse el número 7, King of Steam, más atrás aparece por fuera el caballo The Last Seed, dejando en el penúltimo el 5, el caballo Pursing Pace, mientras que el número 4, el caballo Pursing Pace, está en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de milla, el 8, It Beats All, está en punta, en el segundo aparece Oh Boy, en el tercero Class Wizard, en el cuarto por la baranda Steady Eddy, en el quinto viene apareciendo el caballo Stimulus Maker, luego lo viene haciendo el 7, el caballo King of Steam, en el antepenúltimo está el 9, el caballo The Last Seed, penúltimo para el 4, Pursing Pace, y ahora se queda el 5, el caballo Pursing Queen en la última colocación, 45-3, marca el traco para la media milla, domina Ibi Douda, ataca Class Wizard por la parte externa, se acerca bastante también el 1, Steady Eddy, junto al número 7, el ejemplar King of Steam, otro que mejora con mucha fuerza es el 9, el caballo The Last Seed por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, es la cuarta competencia de la tarde, pasó a la punta, Class Wizard, se lanza el 1, el caballo Steady Eddy por la parte externa, el 9, con fuerza The Last Seed por la parte externa, está desplazando, se va a la punta, ataca el 6, Stimulus Maker por la parte interna, Stimulus Maker por dentro de Last Seed por la parte central de la cancha, pero les está ganando el 6, con Jan Alvelo, ganó Stimulus Maker, segundo The Last Seed, tercero Pursing Pace, cuarto para Class Wizard.